Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India y hoy te voy a enseñar a hacer una sopa mágica es una sopa milagrosa que va a hacer que bajes de peso que te sientas muy nutrida una sopa analgésica, es decir, si tienes algún dolor muscular, dolor interno o infección va a ayudarte a sanarlo por otro lado es tan saludable y riquísima y tan completa si tienes problemas con el acné, con cualquier problema de la piel créeme que esto te va a ayudar muchísimo para comenzar vamos a necesitar diferentes clases de vegetales y yo he escogido por ejemplo zapallo también he escogido zapallo italiano, acá le decimos zapallo pakistaní es algo diferente y le llamamos loqui papas porque esta sopa es inspirada en la comida y la sopa peruana para sazonar necesitamos tomate y un poco de kion yo le digo kion pero es jengibre y obviamente para darle esa textura riquísima vamos a necesitar queso, en este caso yo estoy usando requesón en cubos que es llamado acá panir obviamente necesitamos especias, en las especias necesitamos cúrcuma, jaldi o palillo necesitamos también cilantro, semillas de cilantro en polvo un poco de paprika picante, si no te gusta lo picante usa paprika sin picante sal al gusto, pudina o menta fresca, también necesitamos orégano para sazonar y necesitamos leche, yo uso acá leche de vaca y las vacas acá son libres de otro modo pueden comprar simplemente la leche que tienen disponible aceite de oliva, si lo tuvieran vamos a necesitar pasta o espagueti y esta sopa yo le llamo la sopa peruana ayurvédica este es un ejemplo de cómo cocinar nuestras comidas en un estilo ayurvédico primero que vamos a poner en nuestra ollita es dos o tres cucharadas de aceite estoy usando aceite de oliva voy a poner ahí el jengibre que esto lo he rallado yo normalmente rallo para la semana y rápidamente voy a mover hay veces también salpica un poco así es que puedes ponerlo después mis tomates, estoy usando dos tomates finamente picados y voy a mover el secreto de la comida ayurvédica es cada vez que usamos tomates o cebollas tienes que cocinarlo lo más posible el tomate tiene ya jugos muy ácidos que pueden caerle mal a alguien que tiene el estómago sensible así es que vamos a cocinarlo muy bien luego de eso vamos a poner nuestras especies estoy poniendo media cucharada de cúrcuma o palillo estoy poniendo una cucharada entera de cilantro en polvo el cilantro es la base, la base de la comida ayurvédica y siempre tienes que poner más cilantro que cualquier otra especie estoy poniendo un poco de paprika picante normalmente le pongo muy poca porque a mi familia no le gusta la comida tan picante y luego vamos a poner un poco de sal eso para que el tomate se siga cocinando con las especies vamos a mezclar muy bien y ahora voy a poner un poquito de agua solamente un poquito para que mis masalas o especies se vayan a mezclar muy bien como ves acá nada pica excepto la paprika pero hemos usado muy poquito por lo tanto te quiero aclarar que no todas las especies pican y hay de verdad diferentes clases de especies la paprika es buenísima porque es un antioxidante regenerador de las células el cilantro es muy bueno para limpiar nuestro colon y nuestro hígado así es que básicamente si tienes el hígado limpio y tienes el colon limpio te vas a sentir más limpia y más bonita porque eso se ve en tu rosa voy a mover muy bien y como ves estoy dejándolo cocinar por unos minutitos más o menos a unos 3 o 5 minutos estoy poniendo todos mis vegetales como el zapallo que en realidad le decimos en Perú zapallo pero ya ustedes pueden decirme como se les dice en su país también estamos poniendo zanahorias todos estos vegetales no engordan por lo tanto contienen bastantes vitaminas, minerales, proteínas que es la base vamos a poner la papa y las papas como ves las he cortado un poco más grandes porque es como comemos la sopa peruana así es que así lo he puesto voy a mezclarlo muy bien con mi masala estoy poniendo más o menos una cantidad de 4 a 5 tazas de agua puedes poner más obviamente va a depender de ti voy a subir un poco el fuego ya que siempre ha estado en fuego medio bajo y voy a esperar que esto hierva después de 15 o 20 minutos esto va a comenzar a hervir y los vegetales van a estar muy suaves una vez que mis vegetales estén muy suaves muy suaves voy a retirarlos voy a retirar todos mis vegetales excepto las papas ya que en la comida peruana la papa es lo más importante en una sopa así es que miren este color hermoso de nuestra sopa milagrosa yo le llamo sopa milagrosa y cuando preparo esta sopa preparo tanta, tanta que la verdad es que no nos queda espacio para ninguna otra cosa y es muy saludable una vez que he sacado todos mis vegetales voy a licuarlo voy a triturarlo muy bien y he puesto unas 2 o 3 tazas y lo he puesto a fuego lento para que se vaya hirviendo nuevamente ahora voy a poner toda esta crema de vegetales que como ves es una crema súper concentrada dentro de mi sopa lo que vamos a hacer en estos momentos es agregarle nuestra pasta y a mi me gusta agregarle más pasta de lo normal estoy agregando una tacita de pasta ustedes pueden poner menos o más pero la verdad es que a los peruanos les gusta sentir la pasta o los fideos en la sopa ahora vamos a poner un poco de orégano fenogreco y también un poco de menta así es que he mezclado todo muy bien y todos estos sazonadores naturales son en secos así es que me gusta porque le van a dar un sabor exquisito a nuestra sopa milagrosa una vez que mi pasta ya esté lista voy a poner media taza de leche no le estoy poniendo tanta leche hoy le estoy poniendo también la sal recuerden que después de poner la leche solamente la vamos a hervir por 5 minutos más en esto yo ya había puesto el pan y o el requesón en cubos ustedes pueden obviamente y mucho mejor ponerle queso fresco ahora voy a poner simplemente pudina es decir menta fresca voy a mover muy bien y voy a apagar el fuego es momento de servirlo y créanme que es lo máximo se siente y se mira así si quieres que te haga más recetas de sopas y claro obviamente te debo muchas recetas de comida simplemente comenta debajo recuerda suscribirte a mi canal si te gustó también darle muchos me gusta si te va a servir recuerda que tengo página web que es mayabellezaelaindia.com y tengo también mi otro canal de vlogs que es vivir en la india vlogs les mando muchos besitos y nos vemos en otro vídeo chao chao